Vamos a proceder a hacer el corte de estricta. Estas son las nuevas instalaciones del puesto de salud con que cuenta la población de la comunidad Isidrillo, al este de la ciudad de Estelí, para ser atendidos por el personal médico asignado al sector, sin tener que recorrer grandes distancias. Estamos hoy entregándole a la comunidad tres puestos de salud de esta ruta, que comprende el puesto de salud de Isidrillo, que es esta comunidad, el de San Pedro y el de Isiquí. En este puesto de salud hoy nosotros estamos entregándole a la comunidad el cambio de techo, la pintura. Esto tiene una inversión cerca de los 100.000 Córdoba, ¿verdad? Acá. Tenemos una población general, aproximadamente 1.800 habitantes, más del 90% de la población acude a la unidad de salud. En este nuevo local, la población podrá recibir no solo la atención médica especializada, además tendrá la medicina para sus problemas de salud, sobre todo los crónicos. Era más difícil ahora, no, porque tenemos a ella aquí que los atiende. ¿Qué van a hacer ahora como comunidad de ustedes para mantener así este local? Bueno, cuidar, cuidar aquí para que no dañe la gente. Es más cerca y sin menos dificultades, porque siempre uno busca lo más cerca. En los años anteriores nosotros no teníamos ni centro de salud. Ahora ya con este nuevo gobierno que hemos tenido, pues vamos logrando todo eso, ya para nuestra comunidad, ¿verdad? Esta obra fue ejecutada gracias al apoyo del gobierno del presidente Ortega que brinda a las alcaldías, y estas destinan el 2.5% del total de su presupuesto para obras en el sistema de salud. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado.